Luego de un largo receso de los escenarios, la cantante puertorriqueña Ernita Nazario vuelve con fuerza a relanzar su gira Una Vida 2018 con cuatro espectáculos en las próximas dos semanas. Su primera presentación será en Nueva York donde deleitará a sus fanáticos con su voz y su divertido espectáculo al ritmo de canciones «Quiero que me hagas el amor» y «El privilegio de dar». Ernita comienza su gira a la par de estar atravesando momentos difíciles en su carrera, el divorcio de su esposo Louis Bonnet Mercier, con quien contrajo matrimonio en 1990. «Llevamos 25 años desde que nos conocimos y desde que estamos juntos, no fue fácil, fue un proceso, no fue una decisión tomada a la ligera, fue muy ponderada», dijo Ednita en entrevista con People VIP. «Nosotros, llevábamos mucho tiempo, un par de años hablando de eso, intentamos todo, para recuperar esos elementos que son indispensables para uno tener una relación de matrimonio. Sin embargo nos dimos cuenta de que no lo pudimos lograr, lo intentamos pero no lo pudimos lograr. Suscríbete a nuestro boletín si bien Ednita está cerrando un capítulo de matrimonio, admite que seguirán teniendo una bonita amistad, más prevalece el respeto y la consideración. La puertorriqueña asegura que no hubo terceros y todo se debió a la evolución y desarrollo que cada uno pasó como persona pues la pareja llega a un punto de tomar caminos diferentes. Ednita, confesó. Ednita Nazario reanudará las presentaciones de su Una Vida Tour en el Lehman Center en el Bronx, Nueva York este viernes 9 de marzo. Ednita, confesó. 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 ¡Gracias!